Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 18 al 24 de abril. Esto es para su luna ascendente y Venus en Acuario. Si eres la personita especial de Acuario y estás acá queriendo saber de Acuario, dulzura, voltea la tortilla. Si yo digo Acuario, tu persona especial X, pero fue Acuario a ti. Solo voltea la tortilla, dulzura, son tus energías. También te recuerdo que si quieres una tirada privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono. Me envías un mensaje por WhatsApp o Telegram que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesite, los precios y cómo realizo mis lecturas privadas. Aquí te voy a dar un número, puede ser un signo, como también puede ser Acuario, una letra. A ver un mensaje que acabo de ver el Tauro, el signo de Tauro. A ver, mi amor, ¿qué es lo que te van a entregar los ángeles? Para los Acuarios que estén iriando con un Tauro, el número 5555. Esto habla de cambio, no te quedes con esto, Acuario. Ve a buscar el significado espiritual angélico del número 5555. También estoy alcanzando a ver la letra E, la letra W, la letra A y la letra P para los Acuarios que les resuene. Vamos a ver el ángel que le acompañará a ustedes, mis corazones. Hay una canción que antes de comenzar a trabajar contigo, Dulzura, comencé a cantarla. Yo no me la sé mucho, tampoco sé quién es que la canta. Yo sé que, tan solo por amor. Quiero que la vayas a buscar así. Tan solo por amor. Tan solo por amor. Na, 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 na. Al fuego de la pasión. Na, 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 na. La vida se rehace. Tan solo por amor la vida se rehace. Como volver a nacer. Volver a vivir este amor. Acuario, hay una, hay un mensaje de tu persona especial en esa canción. Quiero, por favor, que la vayas a buscar. Si quiere pausar el video, hazlo. Y ve, busca esa canción. Tan solo por amor. Esa canción, para lo que vieron el clon, el clon de verdad, la original, la que era con actores brasileños, porque después salió otra del clon, que era con esta niña colombiana, muy buena actriz ella. Yo no la vi, esa versión. Yo vi, sí, la de, porque, uf, yo no me acuerdo la última vez que yo vi una novela. Uy. Pero esa, yo recuerdo, eh, Jada y Lucas. Y yo, brasileño. Y esa canción, la primera vez que yo la escuché fue ahí, en esa novela. Y no sé cuándo salí del sino anterior que estaba grabando, comencé a cantar esa canción. Quiero que la vayas a escuchar. Porque hay un mensaje de tu persona especial para ti, Acuario, en esa canción, mi amor. Como te dije, pausa el video y ve a escucharla. Y después que la escuche, quiero que lo hagas así. Quiero que lo hagas así, cielo. Yo no he tirado ninguna sola carta. Solo he sacado el ángel que te acompañará, que te cayó el alcán, el Rafael. Sanación, mi vida. Está sanando, Acuario. Está sanando. Es muy bueno. Tu persona también está sanando, cielo. Entonces, yo quiero que tú pauses el video, mi amor. Vayas a escuchar esa canción. Como no sé el artista, tú lo buscas así. Y cuando escuche la canción, mi corazón, quiero que la escuche con el ánima. Vuelvas a ver el video. Porque te apuesto. Que vas a tener tan clara el porqué. El arcángel Gabriel te dio esa canción. Rafael, contigo. Te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y las de otras personas. Tú eres un sanador como yo, te dice Rafael, Acuario. Vamos a ver. En un pasado... Wow. Mira. Gabriel. Estaba debajo del mazo, de la carta del ángel que quedó en el fondo. Estaba él. Ahí sobresalía como el quien dice, mírame, yo estoy aquí. Sí. Aquí está. Aquí está Gabriel en tu tirada, Acuario, entregándote esa canción de tu persona especial. Energía de tu persona especial en un pasado cercano. Hacia esta conexión. Energía en este momento. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Eres una bendición para él, para ella. Tan solo por amor la vida se reace. ¿Qué le impide a él o a ella venir hacia ti? Nueva vida. En todos los signos ha caído esta carta. Cuando no ha caído en la mesa, ha quedado debajo del mazo. Porque tiene que arriesgarse a dejar atrás la vida que tiene para empezar de nuevo contigo. ¿Qué hará esta persona? ¿Se arriesgará? Porque él tiene que arriesgarse. Y es lo que está contemplando en este momento. Sabe que tiene que arriesgarse. ¿Qué hará él o ella? ¿Qué entra, subida, lo quiera él o ella o no? Se va. ¿Se va de dónde está? Si está en otro país, mira. Ay, qué verdad. Entre dos mundos. Esta carta puede representar que tiene pareja, que está en otro país, otra ciudad. Pero él o ella, mi amor, decide. ¿Se va de dónde está? Hacia ti. Se va a arriesgar. En un pasado cercano. Bendito. Sabe que tú eres una bendición. Sabe que el conocerte a ti ha sido lo más hermoso que a esta persona le ha pasado. Lo más hermoso que a esta persona le ha pasado es haberte conocido a ti, Acuario. En este momento, sabe que tiene que arriesgarlo todo. No sé a qué se refieren con todo. Si es su vida económica, si es que ya tiene una pareja, pero él o ella sabe que tiene que arriesgarlo todo para comenzar de nuevo contigo. Una nueva vida es un riesgo para él o para ella. Por eso la carta de nueva vida es lo que está en el impedimento, porque es como un comenzar de nuevo contigo. ¿Qué hará? Miel y leche. Ir por su felicidad. Ir hacia su felicidad. Ir hacia allá. Hacia donde él o ella es feliz. Que entra a su vida, lo que era él o ella o no, dará el paso. Se va. Esto es mudanza. Si esta persona, mi amor, vive en otro país, en otra ciudad, en otro entorno, la veo solo como recogiendo su ropa. Esta persona no se va a llevar nada más que su ropa y viene por ti. No cogerá más nada. Si es una mujer, lo deja todo. Simplemente coge su ropa y se va. Hace una maleta y se va por ti. Si es un hombre, va a hacer lo mismo. Solo hará la maleta y se irá. Dejando todo lo que tiene ahí donde está. ¡Wow! Vamos a verlas. No necesité ni aclarar ninguna carta. La vida se reace. Hacia allá voy. A rehacer mi vida. Energía de acuario hacia su persona especial. Querer y hacer su vida contigo. Energía que tienen que sanar. Conclusión de la tirada. Jim, equilibrada, equilibrado. Yo te lo dije a ti. Tú sanaste, tú has sanado, acuario. Rafael contigo. Esta persona cuando venga a ti te va a encontrar, mi amor, tranquilo, tranquila, con una paz. Mi vida, increíble. Que tienen que sanar. Que esta persona tenía que tomar una decisión y no lo hizo. Decidió quedarse donde estaba o irse con alguien más. Conclusión de la tirada. Pase sólida. Prepárate, mi amor. Porque lo que esta persona te va a dar, mi vida, es todo. Todo. Si así tú lo quieres, acuario. Rehacer su vida contigo. Eso es lo que lo ella quiere. Rehacer su vida contigo. Vamos a ver, acuario. Consejo que te dan a ti, dulzura. Para eso hay que cortar madera. ¿Qué? Quitar todos los bloqueos que le impiden a esta persona venir hacia ti. Y se va a arriesgar a hacerlo. Consejo para acuario. Consejo para mis amadísimos acuarianos. Vidas pasada y nuevo amor. Fueron las dos que se voltearon. Sea mi amor. Esta persona viene mi vida como un nuevo amor hacia ti, acuario. Tienen una conexión ustedes dos de vida pasada. Y viene mi vida a rehacer su vida contigo. Vamos a ver qué cristal te van a dar. Cristal para acuario. No sé por qué te quiero dar esta. Factor es religioso. Y que le des un chance. Factores religiosos entre ustedes. Y que le des un chance. Claro, acuario. Si tú así lo deseas, mi amor. Porque tú estás muy bien, mi amor. Tú estás muy bien. Jade. Me voy a morir chiquita. Jade se llama... Se llamaba... La protagonista de la novela El Clon. Donde le dije que yo escuché por primera vez esa canción. Y mira lo que te cae. Jade. La coincidencia, la casualidad no existe. Lo que existe son causalidades. Causa, efecto. Esa canción te lo estoy diciendo, mi amor. Hay un mensaje muy importante para ti. De tu persona especial. Jade. Bienestar. Por fin lograrás recuperar tu salud y tu bienestar. Por fin, mi amor. Vamos a ver qué te diría esta persona si pudiera en este momento. Eres luz en mi vida. Eres luz en mi vida. Te lo dije. Para él, para ella. Tú eres lo más hermoso que él o ella le ha pasado. Ha vivido. Lo más hermoso en esta vida lo ha vivido contigo, Acuario. Contigo, dulzura. Acuario, hasta aquí te lo dejo. Si te gustó, cielo, dale like. Si no, corazón, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Debajo del video va a estar el link de mi cuenta. Ve a ver el mensaje de amor, sanación y protección que saqué para ti, dulzura. Ve a ver tu signo por motivo de la Semana Santa. Saqué un mensaje angélico para usted de mi corazón. Ve a verlo. Solo tienes que picarle al link que te va a llevar directamente. Está debajo del video. También debajo del video, recuerda que está mi número de teléfono. Por si deseas una tirada privada conmigo, dulzura, pues solo me tienes que enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram que con gusto te voy a dar toda la información, los precios y cómo realizo mis lecturas privadas. Te quiero un chorro, Acuario. Hermosa tu tirada, cielo.